Aprovecho, pero esta sería perfecta. Dios mío, qué cosa más bonita. Con lo guasfeo que estaba cuando llegó, por Dios. Sí, sí, pero con esos pelos tan bonitos. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo el rastro. Con ese corte que ahora parece un peluchito. ¿Dónde está la prima corde? ¿Eh? Ahora parece un peluchito. Pero es que vamos, muñequitos, vamos. Sí, sí. Ese pelo tan bonito. Parece un peluchito. Sí, sí. Mira, Cordelia, el rastro. ¿Te sabes sentar rastro, toma, nena? Mira que pronto viene la tita. Rasta. ¿Sienta? Sí. 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 Muy bien. Ahí. Ahí va ella ya también a probar. Rasta, ten cuidado que te van a dar. Rasta. Sí. Sí. Muy bien. Qué guapo. Ay, qué guapo. Espérate. Un trocito y el otro para la tita. Ahora vamos a pasear un poquito. Sí. Qué guapo es. Qué muñeco. Tú también, Cordelia. Qué muñeco más bonito, mira. Él va a dar un poquito, unos poquitos de besos, creo yo. El pelillo que tiene aquí. Sí. El pelito que tiene aquí. Venga, vete para allá con ellos, Cordelia. Venga, vete con el rasta, ¿no? Muy bien. Qué bien. Anda, rasta. Venga, vete ahí con el rasta. Venga, vete ahí con el rasta.